Voy pa' allá, voy pa' Puerto Rico. Ok. Bachata ahora, bachata. La gente está esperando bachata. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ponme ahí, ponme ahí en los chats. Ponme en los comentarios, ¿qué quieren? Yo sigo. Hasta la medianoche los voy a acompañar esta noche. Gracias a mi hermano Víctor Manuel por ese conciertazo. Gracias, Víctor. Te quiero mucho. Y Dios te bendiga. Gracias. I love you. Dame una foto, Víctor. Dame una foto. Voy pa' allá, voy a buscar La mujer, la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo invita. Bendita sea, bendita sea. Bendita sea toda la mujer, India blanca y morena. Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda tierra Yo llegaré y la besaré Aunque pelee con cualquiera ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida, mami No soy culpable de que esa boda La infidia era tu familia Voy pa' allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres, mami Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 Es tan delicado lo que tengo que decirte, se me estruje el alma al pensar que voy a herirte. Y aunque nos duele que comprendas que las cosas materiales no le importan al amor, aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise, porque me has brindado lo mejor de lo mejor, siento que mi alma vive presa en esta elegante cárcel que le construyó tu amor. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, como quieras prisión. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, como quieras prisión. Yo tan inexperto cuando tú me conociste, sin reflexionarte confundí con el amor, porque con tu estilo y con tu vida no es difícil con mentiras que te ciega una ilusión. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, como quieras prisión. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, como quieras prisión. Para mi gente de Cuba, también Cuba. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, como quieras prisión. Vivo en una jaula de oro, con una mezclita de Tumajipe, Antoni Sánchez. Vivo en una jaula de oro, con una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? Dime. ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada. La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada. ¡Ay! ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, mira que la quiero ver. Hay amigos y la ven, mira que la quiero ver. ¡Ay, chévere! ¡Pito Ro! ¡Bravo, pito! ¡No te vas a morir! Si te quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender. ¡Qué! En la pobreza se sabe querer. ¡Rum! Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora te quedas sin mí. Me duele lo que tú vas a sufrir. Para ti, Jorge. Te lo recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que tuya tendrás. Será, será tu cárcel y nunca saldrás. Sentimiento, Alex. Vente olvidando, eso que hoy dejé que cambiará. Más de mil cosas, mejor tendrás. Pero un cariño sincero jamás. Te lo recuerda, nada es perfecto y tú lo verás. Con la aventura que tuya tendrás. Será, será tu cárcel y nunca saldrás. Nadie tiene ese público que tengo yo. Nadie. El mundo que mueve la bebida más cara. Mami. Mami. Ahí ven a Jimmy otra vez. Mami. 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 Allí, alzado. Como dulce melodía de sanguícho, un hombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro, que por eso salir no he podido Me coloqué como si fuera alto de magia, en un espacio colorido y imaginario Sé cuando entra el deseo de mis ansios, que el robo merecido de tus tibios labios Esta noche descubrí las emociones, bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Quedé asombrado por aquellas sensaciones, de tanto amar que si te veo en cada frase Vamos a hacer en lo adelante, una antología de caricia De lo mejor de la primera noche, cuando allí medite la primicia Vamos a hacer en lo adelante, una antología de caricia Repetición de los mejores altos Del amor que endulza nuestras vidas ¡Rub! Aún yo guardo en mi pudor el dolor de tu primera vez Un dolor que supa miel y una piel que grita ¡Ve, ven, endúlzame otra vez! Hace tiempo me gustaba a ti Desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablarte, mi amor Decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos, nena Cuando éramos muchachitos Íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos, sí Que tu compraba un helado Y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi mamito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito así No íbamos caminando Cantándole a mi escuelita así Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Dile por qué Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Alex Sensation Anoche yo soñé con ella Algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo hacíamos en silencio Y después Y después En mis brazos se dormía Y lloré Porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño ¿Por qué? Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo Quisiera estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Creíste que después de ti Se acabaría la vida Toma Jim B Creíste que después de ti Yo me mataría Alex Sensation Alex Sensation Creíste ser dueña y señora De todo lo mío Que yo lloraría por ti Hasta llenar un río Que era un imbécil Un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Un borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Que superó un guapín Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Oh my God Oh my God Ahí Una mezclita de Anthony Santos Para mi hermano Jorge Salud, salud Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Como un borrador de amor Como un borrador de amor Como un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te superó un guapín Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves ¿Qué? Que pronto te olvidé Y ya ves Me han llevado Me han llevado a la ruina Y la pobreza Mi padre dijo peligro Hijo mío Te vas a lamentar Todos decías lo mismo Deliré contigo Me iba a ir ni mal Eres el demonio vestido en miel Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Y no llegar a conocer Te enseñé de roberto cabal y chale Ensuciaste esa ropa siendo infiel Más pensé que en la vida Una mujer sería tan cruel Peligro 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 Que se libren los hombres de tu camino Peligro 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 Pobrecito el que termine contigo Pachateame mamá En vivo desde Puerto Rico Peligro Música Y en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo, no veo Yo, yo Y hoy daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella, ella No era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Tú fuiste Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo ya no estaré corazón Si el niño pregunta quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú eres el demonio, ay Dios Y yo fui bueno contigo Este es un infierno y por eso me decido Y tú ya no tendrás mi amor Amárgate 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 Escuchando esta canción Y yo ya no tendrás mi amor Alex sensation Rícico Rón de caña Pa' arriba Pa' abajo Pa' al centro Guau Que rico Que rico Es de Puerto Rico Sentimiento Alex Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Que me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, siento ajena Dile, dile No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero, pero, pero tú eres Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos ¿Pero cómo crees que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo he sufrido ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A vivir sin ti ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú Alex Sensation Qué linda Llueveras Una de Jóscar Jóscar Es una guitarra ¡Qué linda! ¡Alma! Una de Jóscar, Alex Óyelo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas a mí Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Quizás es lo mejor Terminar para siempre Ya este amor Solo mi vida te vi Y me ha hecho tanto sufrir Zacarías Ferreira Tal vez un día sabrás Que fui un hombre que siempre te amó de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte adiós Adiós Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Adiós Adiós Que seas feliz de deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca Yo nunca quise decirte adiós Nada entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Lo que siento amas lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfían que sea humano mujer Alex Sensation Me someto a la ciencia con demoras En mi lado de la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Lo que siento amas lo van a entender Te recuerdo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Prepárame la línea telefónica, Daniel 1-800-315-9790 La gente de YouTube Voy para allá a los saluditos Pon los saluditos para tu gente en los comentarios YouTube, dale Yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Lo que siento amas lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes va a parar Hombre, ¿quién vas a amar a una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas lo van a entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go Bueno, mi gente Esta noche aquí en Puerto Rico Ha sido una noche histórica para mí Espero que ustedes estén disfrutando de este programa De este live Que lo hacemos con mucho cariño Yo no sabía Honestamente, honestamente, bro Yo no sabía Estoy hablando en serio Yo no sabía que el Ron Caña Era bueno para el pelo Porque me sacó pelos en el pecho Yo era lampiño Hasta que bebía esto hoy aquí Ahora tengo ciento pelitos saliendo aquí del pecho Y la barba me está creciendo más Yo no sabía que esto era bueno Esto es bueno para el pelo El pitorro es bueno para el pelo Póntelo así en la cabeza Júgate con eso Hazte así en la cabeza En el shower Te garantizo que en parte de días Va a haber pelito ahí, tú sabes Esto es bueno Nos bajamos una botella de Ron Caña Wow, yo no sabía Y de almendra Hay dos botellas ahí Una de parcha Y una de coco Eso es para el lunes Y para el martes Voy a estar en vivo aquí en Puerto Rico Toda la semana Vamos a ver Y para el martes